La audiencia venía una más, y al final del show hay que animar a pensar El público la audiencia venía una más Y la banda sigue, tocando, y la banda sigue, va gritando La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 marca sigue, ayer Si pourra, ojalá, y la banda sigue, ayer Ayer es el vice ehkä, ayer Y en Las Rodillas sigue, y en las correctas no te harás Pero queaa Si en el batistán, si en el luna mal no se divertía, venía nunca más. Si en el batistán, si en el luna mal no se divertía, venía nunca más. Mi banda sigue tocando, mi banda sigue cantando, mi banda sigue tocando, mi banda sigue cantando. Mi banda sigue tocando, mi banda sigue tocando, mi banda sigue tocando. Mi banda sigue tocando. Gracias.